Cámara Vandamax, vamos a hacer la encomienda Vamos por el peruano Le estoy dando el ejemplo, sapo Vente papi, ya traigo carro Espera, déjame salgo ¿Dónde estás? No te veo güey, se me bugea Sí, para, para, para Espérame, es que lo tengo bugeado güey Lo tengo bugeado el juego güey, no te veo güey Quédate parado Güey, no te veo güey, ¿dónde estás? Se lo guiaste güey Ah, voy, 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 voy de regreso ¿Dónde está mi brother? Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Verga güey Una feca A huevo Ah, me maté Ahora Ya está cli-